Gerard Romero vuelve a dejar a la afición con la miel en los labios. Ahora, su equipo de gigantes ha pillado a la gente de un importante jugador del Manchester City en las instalaciones del FC Barcelona. Los de gigantes aseguran que todavía no hay nada cerrado, y que probablemente no se haya llegado a ningún acuerdo hoy. Todavía falta tiempo para verano, pero esta exclusiva hace indicar que este jugador del Manchester City quiere vestir de blaugrana. El periodista catalán es una fuente de información muy fiable para los aficionados del Barça. Y es que ya predijo la llegada de Lewandowski y de Koundé en verano, así como otras incorporaciones. El importante futbolista del Manchester City que estaría a un paso de ser jugador blaugrana es Ilkay Gundogan, el centrocampista alemán que lleva en la agenda de Xavi Hernández desde el verano pasado. Parece que, según Gerard Romero, si todo va bien, el futbolista de Pep Guardiola pondría rumbo a la ciudad condal para la temporada que viene. Gerard Romero continúa informado y ya ha dado la última hora sobre una noticia que celebran en el Camp Nou. Pep Guardiola, probablemente ya sea consciente de ello, y no le queda más remedio que dejar salir al centrocampista a final de temporada. El proyecto de Xavi parece que puede convencer al futbolista Citizen. El equipo de Gerard Romero ha asegurado que la reunión entre el agente del alemán, y la directiva del Barça ha durado casi dos horas. Han aprovechado para zanjar varios asuntos y quién sabe si, para dejar prácticamente cerrado el fichaje de Gundogan. Gerard Romero seguirá manteniendo informados a sus seguidores, y será cuestión de tiempo que se oficialice el fichaje de Gundogan o, por el contrario, que ambas partes no hayan llegado a un acuerdo. Aún falta tiempo para el verano, pero todo parece indicar que Mateo Alemán y Joan Laporta ya se han puesto manos a la obra para reforzar el equipo de Xavi Hernández para la próxima temporada.